Se ve triste el hombre Entra el hombre cuartonero A las entrañas de la sierra Sacan todos los pinos Y nos dejan sin madera Sacan todos los pinos Y nos dejan sin madera Las montañas de mi tierra En un tiempo de mi gente fueron Cuando entraron las florestas Toditito recogieron Cuando entraron las florestas Toditito recogieron Se ve triste el hombre El hombre de la sierra Pues destrozaron la naturaleza Le quitaron el agua y su tierra Pues destrozaron la naturaleza Le quitaron el agua y su tierra Hay que preservar lo nuestro Ya basta de mi casa es suya No tenemos leña verde Ni para cocer tortillas No tenemos leña verde Ni para cocer tortillas